Mi amiga fue mi amante fiel, ella era para mi toda mi vida Y ahora no se, no se que hacer, porque me duele al verla así perdida Fue la mujer que compartió todas mis penas y mis alegrías De mi se fue, me abandonó, porque no todavía he encontrado la dicha DJ Christian Mix Ayer la vi allá en el bar y su dolor en su mirada fría No imaginé que era verdad todo lo que mis amigos decían Fue la mujer que compartió todas mis penas y mis alegrías De mi se fue, me abandonó, porque no todavía he encontrado la dicha Y ahora llora su dolor, extraña mi calor, lo vi en su mirada fría Yo sé que no te hará el amor, como lo hice yo, poniendo a tus pies mi vida Mi amiga fue mi amante fiel, ella era para mi toda mi vida Y ahora no se, no se que hacer, porque me duele al verla así perdida Fue la mujer que compartió todas mis penas y mis alegrías De mi se fue, me abandonó, porque no todavía he encontrado la dicha Y ahora llora su dolor, extraña mi calor, lo vi en su mirada fría Yo sé que no te hará el amor, como lo hice yo, poniendo a tus pies mi vida Yo sé que no te hará el amor, como lo hice yo, poniendo a tus pies mi vida